En el silencio de esta habitación, iluminada por la televisión, me despierta el lamento de un perro, que va en busca del cariño de un dueño, me levanta a observar donde está, y al verlo él me mira también, en sus ojos hay esa gran soledad, que nos deja el amor que se nos va. Ahora es cuando pega más, el no verte caminar por este hogar, ahora es cuando pega más, la falta de mi dueña que eras tú, mi ángel del fuego, tú me esclavizaste a ti, a tus manos que sabían a dónde ir, a tu boca que conoce todo de mí. Por Dios, no aguanto estar sin ti, aún no, 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 no. Por Dios, no aguanto estar sin ti, aún no, 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 no. De improviso me decido a salir, ya no hay nadie que me espere aquí, reencuentro las mismas caras de ayer, que preguntan siempre de lo que uno no quiere hablar, me aturde todo la música, la gente, no sé, no resisto y corro a recordarte otra vez a nuestro hogar. Ahora es cuando pega más, el no verte caminar por este hogar, Ahora es cuando pega más, la falta de mi dueña que eras tú, mi ángel del fuego, tú me esclavizaste a ti, a tus manos que sabían a dónde ir, a tu boca que conoce todo de mí. Por Dios, no aguanto estar sin ti, oh no, 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 no. Por Dios, no aguanto estar sin ti, oh no, 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 no. Por Dios, no aguanto estar sin ti, oh no, 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 no. Por Dios, no aguanto estar sin ti, oh no, 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 no. Gracias. 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 Gracias.